¿Listo? Hay una artilla que trae como piedritas, la sacamos porque cuando la vayamos a moldear nos va a presentar un poco de problema, entonces podemos sacarle las piedritas que presenten, ¿listo? Listo, entonces tomamos la porción de artilla, la moldeamos, con unos talleres, nos hicimos unos talleres pilotos en colegios, llegamos como a reducir esta primera técnica a tres pasos fundamentales, ¿no? Que es arepa, empanada y buqueno, ya sabemos por qué. Entonces el primer paso es hacer la arepita, entonces amasamos la artilla, la porción de artilla que tomamos y hacemos una especie de arepita, más o menos así. ¿Listo? Listo, posteriormente lo que hacemos es adicionar una primera porción de tierrita, puede ser, en este caso, tenemos dos sustantos ahí, el más oscurito es humus, el más clarito es turma. Entonces lo que vamos a hacer es primero adicionamos, con la cuchara que tiene cada uno de los paticos, adicionamos una primera porción de tierra, la idea es que no quede ni muy alta ni muy baja la porción, porque es una porción generosa, ni muy tacaña, ni muy excesiva. Tenemos cuatro platos con semillas, ¿verdad? Dos son especies arbustivas y dos son especies de vacas. Entonces lo que vamos a hacer es... ¿Cuál es cuál? La más chiquitita es chiquitita es chiquitita, una que es como negrita, redondita, con tintes morados, es la curuba, que son las dos herbáceas, la otra es el... El mortiño es la que parece maní, maní triturado, la que parece maní triturado, y la que parece maní completo es... No, 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 en fin, son las dos sustantos arbustivas. Entonces, una vez tenemos toda la porción de tierra, la idea tenemos la porción de tierra todos, entonces la agregamos, en la idea dice que cinco semillas de la especia arbustiva, tenemos una especia arbustiva pequeñita y alta más grande, entonces lo que vamos a hacer es que echamos cinco de la más pequeñita, los que quieran hacer la coneta, o dos de la más grande, los que quieran hacer la conota grande. Solamente vamos a ir a la porción de una de las especias. Gracias, Rosio. Bueno, no, no, claro que sí, o sea, es lo que vamos a hacer con la audiobooka, ¿por qué... es lo que vamos a hacer con los tres verdes, ¿Cómo es? ¿Dos de estas o cuál? O cinco de estas de morcini. Sí, entonces la pregunta que hacen aquí es muy válida. ¿Son las dos de las especies que vamos a manejar en los colegios? No. El rango de las especies es mucho más amplia. Ya se está definiendo con jardín botánico precisamente qué semillas son las que se van a utilizar. Porque de todas formas lo que pretendemos no es hacer un monocultivo donde vayamos a hacer esa oración. ¿Sí? Entonces la idea es utilizarla en la segunda porción de tierra. ¿No? Entonces como ya mencionamos, vamos a adicionar la turba. Lo mismo con la cucharita. Ahora vamos a pasar al siguiente paso que es la empanada. Entonces lo que hacemos es cerrar la camisa. Vamos a apretar en los extremos. Es muy probable que la cucharita esté muy seca y a veces se presente un poquitín de dificultad para cerrarla. En ese caso, podemos omedecer un poco la cucharita. No mucho porque si no se nos vuelve un barrizal. Entonces la idea es que apretemos los extremos y si ven que entonces tenemos la empanada. ¿Listo? Entonces nos queda faltando el último paso que es el buñuelo. Entonces vamos a empezar a apretar con mucho cuidado la mezcla que tenemos ahí y vamos a empezar a convertirlo en una bolita. Si, si en un mercado es que se puede hacer y no se le da embarazar, puede hacerlo. Pero esto es que existe el buñuelo y se le va a embarazar. ¿Listo? Entonces, lo último que hacemos es tomar... Bueno, en el caso de los nervios ya también tenemos el mismo caso de tamaño. En la guía dice que hay que adicionar 20 semillas en el exterior de la especie herbácea. Entonces, de Ushua que es la más chiquitita vamos a adicionar las 20. De la curva vamos a adicionar solamente 10 porque si no, no nos van a caber en la bolita. Entonces la idea es que las peguemos en el exterior de la bolita, pero hay que tener precaución de que queden muy bien pegadas. O sea, tratemos de decir que es posible enterrarlas en la arcilla porque cuando el rato se seca pierde volumen y no obviamente se van a caer las semillas. ¿Listo? ¿Esto es un pie? No. ¿Listo? 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 Bueno, la idea es que también me quedé en ti.